La venta de autos nuevos en México tiene una recuperación lenta a pesar del descenso en la actividad económica. En agosto se comercializaron 77 mil 92 unidades, esto es 5.7% más que en julio, una cifra que resulta 28.7% menor en comparación al 2019. El director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, Guillermo Rosales, mencionó que el mercado de venta de vehículos registra 38 meses consecutivos de resultados adversos desde julio del 2017. Y que por supuesto la pandemia lo ha agudizado. Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que el pago que reciben los trabajadores asalariados representó 27.3% del Producto Interno Bruto durante el primer trimestre del 2020. Esta cifra es el nivel más alto de los últimos cuatro años para un mismo periodo. Además, por tercer año consecutivo, el pago al trabajo asalariado ganó participación al interior del PIB a través del reporte Cuentas por Sectores del Inegi. Se establece que el sector de trabajo informal también tuvo una recuperación en los últimos tres años, ubicándose en el primer trimestre de este año en 21.8%. cifras del Instituto Nacional de Estudios degar Barcelona es un gran petróleo fundador. instituto. y